Pues si les parece y si no también mi querido Paco, muy buenos días queridísimos amigos de Imagen, ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Les quiero platicar, Salma Hayek es una actriz que pone el nombre de nuestro país en alto por el mundo entero y en Viena, Austria. Ella vivió una anécdota que contó en una entrevista con la presentadora Chelsea Handler. Esto es algo muy simpático, pongan atención. Mencionó que comenzó a sentir dolor en la espalda por lo que acudió a una sesión de más. Entre risas relató que al inicio cerró los ojos, pero cuando abrió los ojos vio que el masajista estaba desnudo por lo que inmediatamente le pidió que se vistiera. Aseguró que no salió corriendo del lugar, nada más porque ella estaba en ropa interior, pero eso hubiera sido muy bochornoso verla huir del lugar en calzones. Imagínense nada más. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en esa situación? Ay, yo no sé, me muero. Y por otra parte, además de conservar el título de reina del pop desde los años 80, Madonna también es reconocida por su trabajo altruista en favor de los niños de África. En esta ocasión, Madonna estuvo en Malawi para inaugurar un hospital de cirugía pediátrica y cuidados intensivos citado en Blantire, la segunda ciudad más grande de este país. La obra fue financiada totalmente por la cantante. Qué padre ver a los famosos ayudar a las personas que lo necesitan. Nos vemos un poquito más adelante. No se me muevan, vamos rápidamente con Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.